Muy buenas a todos, comenzamos con estos especiales del Melody Festival en 2017 así que comenzamos con la review de la primera semifinal Bueno, antes de comenzar sí que me gustaría decir que esta primera semifinal me ha dejado una sensación un tanto frío es cierto que la realización, el escenario, el show al completo ha sido muy bueno y me ha encantado desde luego, pero musicalmente me esperaba algo más son muchos nombres, muy conocidas, muchas repetidores y tal y no se esperaba un punto mejor, la verdad me han parecido algunas canciones bastante reguleras dentro de lo que cabe pero bueno, vamos a empezar hablando de cada una de ellas Comenzamos con la primera actuación, Boris René con Herkis ha roto el hielo y la verdad que eso era complicado y el chico lo ha hecho bastante bien la canción, pues bueno, suena ese rollo así tipo un poquito Bruno Mars también recuerdo un poquito Michael Jackson está bastante bien quizá el año pasado llegó algo muy similar y pues no era nada original es decir, ya no sorprende tanto, aunque el chico la verdad que tiene muy buena vibra da muy buen rollo y gusta verlo, se esfuerza, hace un buen show la puesta en escena fue espectacular, sobre todo cuando cayó esas chispas y todo fue muy bien en general lo que pasa es que la canción no me aporta nada nuevo realmente es como, vale, me gusta pero esto ya lo hemos visto pero bueno, ha pasado a la segunda oportunidad de la repesca continuamos con la segunda actuación, la de Adriana con Amare a mí particularmente me ha gustado esta canción, no sé tenía un rollo que lo pillé directamente se me quedó repitiendo en la cabeza y aunque la puesta en escena no fue muy allá porque la verdad que la puesta en escena no me gustó sí que me quedé con el sonido, con el ritmo de la canción no ha pasado, se ha quedado fuera de concurso pero bueno, al menos ese punto diferente lo hemos visto continuamos con la tercera actuación la de Dinaná con One More Night y bueno, repetí en el Melody Festival yo tenía muchísimas ganas de volver a verla pero esta canción se me quedó un poco antigua me recuerda muchísimo, no sé, me sonaba a la canción Viva el amor de Luna no sé si os acordáis de esa canción no sé si era de 2003 o por ahí tipo Caribe Mix también, así y no sé, estaba muy bien para bailar y tal pero aparte la puesta en escena no me gustó cómo iba vestida y va muy exagerada parecía una especie de Mayoret pero como Katy Perry, no sé no me gustó para nada cómo lo llevó su anterior actuación cuando fue en 2015 en el Melody Festival con Make Me La 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 era mucho más deportiva, más activa, más natural esta vez no me gustó así que lo comprendo y se ha quedado fuera continuamos con la actuación de The Best Do y su canción Road Trip y bueno, a mí no me gustó, la verdad era una canción bastante simple incluso llegué a aburrirme con un coche, con un chico medio desnudo no sé, me pareció más de lo mismo ya el año pasado vimos algo así tampoco me convence y la canción no era nada, no sé, no me aportó nada así que no comprendo cómo ha llegado ni siquiera la repesca pero espero que no pase de ahí a ver qué ocurre continuamos ahora con la actuación de Sherlock Pirelli, Midlip y bueno, yo creo que ella sabía lo que se iba a encontrar fácilmente porque la canción no aporta absolutamente nada era una actuación muy sencilla pero bastante sobria y no sé, no aportaba nada a mí no me convenció aun así la canción era bonita y tal se podía escuchar pero no tenía competencia como para poder llegar a la final poder hacer nada lo siento pero es normal y se ha quedado fuera y bueno, ya las dos actuaciones que quedan por descarte son las que han pasado directamente a la final son las actuaciones de Ace Wilder y Nano y son dos propuestas diferentes pero que me han gustado bastante en este caso la de Ace a mí me ha gustado me parece una propuesta diferente aunque recuerda bastante a lo que ella ya había hecho pero el rollo que lleva es súper natural súper gamberra súper sencilla no sé me gusta ese tipo de actitud no que no sea tanto brillo tanta exageración sino que sea algo mucho más natural mucho más neutral aun así tampoco es que sea la octava maravilla del mundo la verdad es una canción decente competente pero que tampoco la veo yo como gran ganadora de este año y bueno, en el caso de Nano esa propuesta todo el mundo la ha visto como gran favorita la que tenía que pasar a la final directa que puede incluso ganar no sé qué a mí la verdad que me parece una propuesta potente que me gusta que la realización ha sido espectacular pero tampoco la veo como una canción grandiosa que esto ha cambiado el mundo no, no sé me parece una canción que está bien potente con buena propuesta y que está bien que haya pasado a la final pero que tampoco me parece que esto sea aquí no sé y bueno, ahora toca saber vuestra opinión así que podéis comentarme todo lo que queráis vuestro ranking vuestro favorito si estáis de acuerdo si no todo lo que queráis en la caja de comentarios ya lo sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada de Eurovisión ya lo sabéis y os seguimos viendo aquí y os seguimos viendo aquí y os seguimos viendo aquí